bueno hemos estado realizando varias operaciones de seguridad patrullas a pie móviles donde hemos requerido a varios distribuidores de droga la primera operación se realizó en el sector de la colonia concepción de comayagüela que se requiere una fémina de 25 años de edad conocida como distribuidora de drogas se le decomisaron bolsas conteniendo supuesto polvo supuesta cocaína polvo blanco puntas de cocaína piedras de crack y puro de marihuana sumado a la cantidad de 1700 lempiras producto de la venta y distribución de droga de igual manera en el parque central de tegucigalpa se le dio detención a un ciudadano conocido con el alias del dunding a él de 29 años se le decomisó también varios puros de marihuana piedras de crack un total de 3.245 lempiras producto de la venta y distribución de droga un celular y se le conocía que era distribuidor de droga en el sector de el barrio bajo en la zona de céntrica del parque central y la zona del arbolito en ese sentido ha sido requerido y remitido a la autoridad como corresponde a través de la cultura de la denuncia que hemos realizado estas operaciones de vigilancia y seguimiento